Otra vez te vuelvo a ver y no se como actuar Pero creo que al parecer te quisiera conquistar amor Quiero que entiendas lo que por ti siento yo Desde hace tiempo te busca mi corazón Relájate y piensa en mi, dame una oportunidad te juro no voy a fallarte Dime que si aceptaras, yo daría mi vida entera tan solo por abrazarte Tal vez tu crees que soy como los demás y yo lo entiendo Buscaré la manera de que sientas lo que siento Que mas quieres tener, tienes lo que necesitas Se has robado mi alma y mi corazón hoy te grita Solo préstame atención, quiero que sientas mi voz cálida Quieres felicidad, se te ve la cara pálida Mi cielo, mi corazón no es de hierro Quisiera poder bajarte una estrella pero no puedo Otra vez te vuelvo a ver y no se como actuar Pero creo que al parecer te quisiera conquistar amor Quiero que entiendas lo que por ti siento yo Desde hace tiempo te busca mi corazón No se porque pero al verte imaginé que tu me sonreías y no lo podía creer De mi sueño desperté buscando una realidad y por fin me decidí a confesarte la verdad Yo quiero tenerte, abrazarte, morderte y decirte que me encantas Quiero tenerte por siempre a mi lado y tan solo falta que te des cuenta que me muero por ti Pero no se si te lo pueda decir Pues yo no soy el chico mas valiente Tampoco soy guapo ni muy inteligente No tengo dinero pero tenlo presente Que pase lo que pase yo te amaría por siempre Me fijo bien en cuales son tus gustos Y ahora también en mis sueños te busco En las estrellas tu cara la dibujo Solo le pido a Dios que un día estemos juntos Otra vez te vuelvo a ver y no se como actuar Pero creo que al parecer te quisiera conquistar amor Quiero que entiendas lo que por ti siento yo Desde hace tiempo te busca mi corazón Cada vez que la veo pasar Ay de mi mente no la puedo sacar Cada vez que la veo pasar Ay no puedo, ay no puedo y no quiero olvidar Cada vez que la veo pasar, ay de mi mente no la puedo sacar Cada vez que la veo pasar, ay no puedo, ay no puedo y no quiero olvidar